¿Qué tal queridos Retro Gamers? Bienvenidos a mi canal, les saludo el Hendry y esta vez quiero hacer un video especial, voy a indicarles todo este lugar, el lugar de trabajo donde yo paso la mayor cantidad de tiempo, van a ver donde edito, van a ver donde hago mis máquinas, bueno mis máquinas, mis mandos o tal vez el hardware que trabajo, dentro de esta pequeña oficina que tengo en mi casa. Este especial lo hago porque hemos llegado a los 30.000 suscriptores, así que muchas gracias, gracias a ustedes, están ahí pendientes de todo el material que yo les comparto, ya sean cursos, ya sean tutoriales, ya sean cosas que no tienen que ver nada con eso, así que quiero que me acompañen en este pequeño tour, ya que la habitación en realidad es muy pequeña, pero aquí me acomodo y aquí hago mi trabajo. Ahora, aquí lo que hago es gestionar lo que es el hardware, descarga, software, configuración de multijuegos, tutoriales, directos, cursos, etc. Y para hacer las máquinas yo me traslado directamente a mi taller que está en un barrio más alejado de donde estoy yo aquí en mi casa, pero bueno, no tan lejos, así que me voy caminando o si no en el carro, por pura vaganza. Y como les comentaba hemos llegado ya a los 30.000 suscriptores, me ha costado bastante llegar a esa cifra, yo pensaba llegar el año pasado mucho antes, pero como todos sabrán, bueno la mayoría de gente que me sigue y que está aquí suscrita al canal sabe que hubo un hackeo masivo de muchas cuentas a nivel de YouTube y también de otro tipo de cuentas y yo fui uno de esos afectados. De hecho ya tengo una historia contando cómo pasó eso. En ese momento fue algo muy crítico ya que mi canal lo que estaba subiendo pues se fue a pique de repente. Me quería otro canal, el cual lo tengo la verdad abandonado y en el cual quería ir subiendo los gameplays y conversaciones que tengo en mi canal de Twitch, pero el tiempo no me da para tanto. Entonces yo creo que, voy a ver, vamos a ver qué vamos a hacer con este canal. Espero que pueda gestionar mejor el canal de Twitch para poder traer los directos al otro canal. Por ahora quiero darles este pequeño tour para indicarles más o menos la oficina donde yo trabajo y de esa manera sepan un poco más del día a día del género. Acompáñenme. A ver, a ver, comenzamos. Si escuchan por ahí a mis hijas corriendo, gritando o riéndose, es que están jugando como locas y no dejan a veces escuchar muy bien. De comienzo aquí están los mandos. Bueno, ya les explicaré esto más adelante, los mandos que tengo con la Raspberry. Por acá está también el arcade de Mortal Kombat que iba a ser un sorteo, pero se truncaron las cosas, así que vamos a ver qué hacemos más adelante también con esto. De hecho ya me lo quieren comprar, así que no sé si mejor lo vendo directamente. Bueno, ya voy a ver. Vamos a indicarles primero aquí la estación de trabajo. A ver si apago esa luz para indicarles mejor. Lo que pasa es que me estoy organizando en este momento un poquito mejor. Y como saqué aquí unas cosas, pues tengo mal puesta la luz. Pero bueno, ya la voy a organizar más después. Ya, ahí sí. Bueno, apago la otra luz y les indicó un poquito mejor. Ahí sí creo que está mejor. Ya, a ver, vamos a indicarles como que yo voy a entrar desde mi puertilla. Esta es la vista que yo tengo cuando entro a mi lugar de trabajo. Es algún lugar muy pequeño, la verdad. Por aquí vengo un Mario. ¿Sí? Un Mario. Un Mario mapachito que lo decía yo cuando era niño. Tenemos para acá una pequeña estantería, donde tengo un poco de tornillos, cositas. Un par de cositas como flash memories, pendrives, procesadores también, conectores, transformadores, etc. Aquí dice patitas mandos. Son unas patitas que utilizaba para los mandos. Unos tornillos. Por aquí una tortuguita. Aquí tengo, por cierto, esta parte de aquí es un... Es un póster de los caballeros del Zodíaco. A ver si les indico rapidito. Voy a quitar esto. ¿Sí? De las doce casas. Tal vez se hayan visto ustedes por ahí ese póster. Tengo aquí los doce caballeros. Entonces quería yo ver si le pongo acá arriba. ¿Sí? Iría así. Puc, 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 puc. Todos los caballeros. Aquí está Pisis. ¿Están en orden? No sé. ¿Sí? Miren. Aquí tengo todos. Por ahí está mi hija ya. Bueno, voy a dejar aquí a ver si después los monto. Los monto mejor. Un poco de papel higiénico para ya saben qué. Nah, mentira. Es para limpiar los procesadores. Un poco de mandos. Unos botones. Por ahí unas palancas. Aquí tengo unos juegos de Super Nintendo. De hecho, quiero ver si colecciono ese tipo de juegos. Tengo uno de mis juegos favoritos que es Batman Forever. Dice algún directo de este juego, por cierto. Uno de Super Mario. Tengo aquí... Creo que es un TV Box. Sí, un TV Box. No sé qué haré con él. Tal vez un pequeño... Una pequeña multiconsola. Vamos a ver. Esto es un dispositivo que me vino con la placa, con la mainboard que tengo en mi PC. Sí, como pueden ver, es de marca Gigabyte. Y tengo para diferentes entradas. Esto se pone en vez de un DVD Writer o un Blu-ray. Una Pandora Box 3. Una Pandora Box 3 que me la dieron por parte de pago. Que ni siquiera la utilizo, en realidad, porque no me gustan. Y mis juegos favoritos de Final Fantasy. Por ejemplo, aquí tengo el Final Fantasy 9. Por aquí The Legend of the Dragon. Se jugaron. De Play 1. Son juegazos. Final Fantasy 8. Y otro Final Fantasy 8. Porque recuerdo que este se me dañó. Uno de los dos se me dañó. Se me rayó un disco. Cuando me vi en España tenía estos discos. Y por eso me tuve que comprar otro. Este es uno de mis juegos favoritos. En realidad el Final Fantasy 8. Miren. Miren que belleza. De los Platinum. Aquí está su manual. Cuando venían manualcitos. Todo genial. Es lo mejor que conservo yo de mi vida videojueguil con PlayStation 1. Tengo otros juegos guardados. Aquí tengo como decir los más importantes. Bueno, o sea, tengo más juegos en realidad. Pero estos son los que a mí me marcaron en realidad. Cuando era más chamo. Tengo aquí el Uncharted 4 del Play 4. Que lo tengo guardado al Play. Este que regaló mi hermana. Bueno, para mi hija. Pero que nunca jugamos. Porque solo funciona con internet. Y es un juego de red. Y en realidad no. No, 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 no. Nunca. Nunca lo jugué. Nunca valió. Así que ahí quedó. Por aquí no sé qué es. Bueno, aquí tengo juegos de Play 3. Esto sí juega bastante. El The Game of the Play 4. Tengo muchos más juegos que tengo prestados. Pero bueno. ¿Qué les voy a decir? Mother Warfare 2. Un juegazo que me envició también. Cuando vivía en España. Y parte de aquí en Ecuador. El Red Dead Redemption. Sí, Carlos del Último de Warfare 3 también. El Resistance. Este, el Resistance. La versión 1. Sí, para Play 3. El Resistance 1 fue el juego que más jugué. De hecho este de aquí es. A ver si lo puedo sacar. Sí. Este fue el primer juego que jugué online en PlayStation 3. Y para mí es un juegazo. Pasaba horas y horas jugando Resistance. Igualmente cuando vivía en las Españas. Miren, miren, miren. Es un juegazo. Esto sí es exclusivo. Exclusivo para PlayStation 3. Por ejemplo. Hay mucha gente que dice que vende y que hace consolas con emuladores de PlayStation 3. Sí es que dicen que hacen esas consolas. Para que no las estafen pidan uno de esos juegos. Pidan Resistance. Sí. Si tiene Resistance es porque sí es de Poli 3. Prism of Persia. Por aquí unos juegos de Xbox. ¿Sí? Este es un juego piratilla para Play 3. Pero en realidad nunca lo pude instalar. En esa época unos 2 DVD writers. Y pocas cosas más. Aquí tengo los mandos. ¿Sí? Voy a poner esto acá arriba porque... Me está estorbando. También. Este. Bien. Aquí tengo los mandos que me quedan. No los he publicado estos mandos porque me parece que voy a hacer un pack. ¿Sí? De dos mandos. Por ejemplo botones rojos, botones azules. Y una pequeña multijuegos con una Raspberry. Este vendría con batocera. Y están compatibles y configurados con los dos mandos de Star and Select. Así que sería esto. Sería esto de aquí. Los dos mandos y un cable HDMI. Sería un pack. Aquí tenemos para otro. Por ejemplo otro pack. Dos. Otros dos serían aquí. Otros dos acá. Y otros dos acá. Me hace falta todavía dos mandos más que tengo en el taller. Y de ahí creo que tengo cuatro más de los antiguos que hacía. Así que todavía hay mandos para vender. Pero creo que estos mandos los voy a hacer en pack con la Raspberry. Ya voy a ver más adelante. Por aquí un post-it de Kingdom of Fighters. Están casi todos los personajes. No se puede ver porque están los mandos ahí. Pero adentro están todos los personajes subidos en el bus y caminando. La verdad que es una imagen súper genial. Aquí están los bots. Como pueden ver. ¿Sí? Es una imagen muy, muy, muy genial. Y aquí está mi súper escritorio. Donde pueden ver que tengo aquí montado un pedazo de tabla rota de otro escritorio que tenía anteriormente. Hay que arreglárselas como quiera. ¿Qué más podemos hacer? Mi canal de YouTube. Como pueden ver aquí está. ¿Sí? El Henry, 30.000 suscriptores. Esa cara de sádico. Voy a ver si cambio también ya ese logo. Ahora que tengo ya más organización. Pues voy a ver si trabajo un poquito más. Mi tecladito. Por aquí tengo un mando de Play 4. Con el que suelo jugar. Este es un mando Xiaomi. Que funciona siempre y cuando lo tengamos colocado con las pilas. Y también cuando instalemos un software dentro del PC. Para que si no se confundan los botones. Es medio raro. Por acá más mandos. ¿Sí? Por aquí tengo mi... Mi consola favorita. Y mi celular favorito. Es una Xperia Play. Todavía funciona por si acaso. Tengo que cargarle. Como una PCP Go. Pero es teléfono. La verdad que creo que es el teléfono que mejor... El mejor teléfono que he visto yo en mi vida. Obviamente en esas épocas las características eran buenísimas. Pero hoy por hoy no sirve como para teléfono. Pero para consola sigue valiendo perfectamente. Una buena respuesta. Botones y todo. Que sacaran la versión 2. Así con botoncitos sería el éxito. Para mí, claro. Para mi punto de vista. Hay gente que no le gusta. Pero bueno. Y tengo la base para conectar y poner música. ¿Sí? Cuando todavía era de Sony Ericsson. Pueden ver ahí. Sony Ericsson. Genial. 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 En realidad esto ya prácticamente es una reliquia. A ver si lo puedo poner bien. Genial. Genial. No lo atrapes por acá. Un par de teléfonos por ahí que tengo que arreglarlos. Y nada más. A ver. Aquí tengo una pantalla. ¿Sí? Esta es mi pantalla. Una AOC. De... Creo que es de 21 pulgadas. ¿Sí? No es muy grande. De 21 pulgadas me parece que es. Y aquí tengo otra pantalla que esta es de 19 pero cuadrada. Bueno, cuadrada. Formato 4 tercios. Para que se entienda mejor. Mi micrófono. El que utilizo siempre para grabar. Y también para los directos. ¿Sí? Es un Blue. Es un Blue Snowball. ¿Sí? Es directamente USB para el PC. Con este brazo que se sale y se pone. Miren, miren. Ahí se sale. El brazo a veces se me sabe caer. Entonces pongo por acá y pongo por adelante. Y con eso trabajo. Bueno. Luego mi tecladito que es un Genius normal. Simplemente lo que tiene es el teclado iluminado de color azul. Y nada más. Es pequeño. Me gustan así los teclados pequeñitos. Y creo que por aquí nada más. Un mouse. De marca Mars Gaming. Que en realidad no es malo. Pero a veces se desconecta solo. Creo que me pasó en un directo también. Por ahí si es que están en ustedes en los comentarios. Escríbanme por favor. Si es que se acuerdan. Me pasó en un directo que se me desconectó el mando. El mando se me desconectó el mouse. Y me tocó coger un mouse. Otro mouse para poder seguir. Por aquí tengo la herramienta de trabajo. Que siempre les recomiendo que tengan. Si. Es un talero de mano. Eso es indispensable para cualquiera que haga sus maquinitas. Y el trabajo en general. En realidad. Entonces lo que yo suelo hacer aquí. Es tener. Aquí. Cuando hago streaming por ejemplo. Tal vez aquí tengo la pantalla principal. O el juego. Acá tengo sus comentarios. O a veces tengo acá el OBS abierto. Acá sus comentarios en una esquina. Acá el juego. Ahí me acomodo. Y de esa manera trabajo. Van a ver ahora mi silla Gamer. Ultra HD 4K. ¿Qué les parece? Dos almohaditas. Hay una silla plástica de pica. Es lo que tengo. Por ahí está mi PC. No lo tengo subido. Está ahí abajo. Así no me estorba para trabajar en la parte superior. Si quieren que les traiga más detalles. Acerca del PC. O de cómo poder armarse un PC Gamer. Que no sea tan caro. Pues. Escriban en los comentarios. Acá abajito. Por aquí pueden ver al Scorpion. Que es el que me acompaña siempre. Conjunto a Mario. Que por cierto. Este Mario está destruido. Que mi hija me lo estaba rompiendo. Y le sacó la colita. Me volví a colocar. Le pegue ahí. Ya. Una laptop. Que está por arreglar. Teclado para hacer las diferentes configuraciones. Esa es otra mesa que monté así. Así al azar. En realidad lo que quiero hacer es una mesa sola. Esta mesa la tenía anteriormente. Que la armé yo mismo. Con otro. Con otro. Con un amigo que tengo. La armamos. Esta mesa para. Una mesa para mí. Y otra mesa para él. Nos armamos. Pero como me fui cambiando de lugares. Pues la recorté. Saqué un pedazo. Se hizo pedazos la mesa. Entonces. Quedó más pequeña de lo que era. En realidad creo que la mesa me daba hasta por acá. Miren aquí pueden ver el corte. Sí. La mesa me daba hasta por acá. Era bien grande. Ahora quiero hacer una sola mesa. Para trabajar. Una sola mesa. Que me dé todo. Todo el espacio. Hasta por aquí más o menos. Para poder colocar la otra computadora que tengo acá. Con la cual me ayudan a editar. Bueno. Ahora no estoy sin editor. Pero. Voy a ver si trabajo con. Con mi esposita. Así que vamos a ver. Y prácticamente esto es así. Sí. Esto es donde yo trabajo. Tengo aquí. Las lámparas. ¿Cierto? No les indiqué las lámparas. Unas lámparas aquí. Que yo me las armé simplemente con cartones. Y un poco de papel. ¿Cómo se dice? Este papel. Es papel manteca. Me parece que le dicen. ¿Sí? Y ahí arriba tengo otro. Con un par de pinzas ahí. Así que. No tengo más iluminación. Y simplemente cuando me pongo a grabar. Lo único que hago es apagar esa luz. Vamos a hacerlo de hecho. Apago la luz. ¿Sí? Como pueden ver. Queda todo oscuro. Cuando hago los directos. Hago de noche. Así generalmente. Esto también se oscurece. Atrás. Salimos al patio. Se oscurece esto. Así que queda totalmente en oscuridad. Y lo único que hago es conectar. Casi no. Conecto el de acá arriba. Sí. Miren. Tengo conectado el foco de arriba. Que ya me alumbra bastante. Y después conecto el foco de acá. Que ya vieron que lo desconecté anteriormente. Y lo importante es que tengo por ahí una cinta LED. Colocada por acá debajo. Y subida hasta allá. Sí. La cual está conectada con esta parte de aquí. Lo conectamos. Y queda como la discoteca que todo el mundo desea tener en su casa. Luego con el control cambio los colores que quiero. Siempre sé dejar el azul que me gusta bastante. Ya. Así suelo dejarlo. Y con eso ya queda iluminada esa parte de ahí. Y se ve medio bonito. Medio nomás. Bueno. Voy a prender la luz. Apagamos esto. No quiero ahorita luz de aquí. Un monitor para configurar. Cuando hago cualquier de multijuegos. O cualquier sistema. Cualquier PC que haga. Pues lo configuro. Aquí tengo un poco de placas. Diferentes herramientas aquí. Destornilladores. Multímetro. Aquí tengo una antenita wifi. Pasta térmica. Un cepillo de dientes para lavarme los dientes. Mentira. Es para limpiar. Limpio las placas. Bueno. Tengo un poco más de herramientas. Pero están ahora mismo en el taller. Ya que me llevé una maletita. Porque me hacían falta. Esta es la pantalla. De la arcade por 100 dólares. Que estamos construyendo. Que por cierto. No es que no lo voy a hacer. Sino que lo estoy en este momento. Trabajando. Ya tengo las plantillas arriba en el taller. Así que empecé a grabar ahí arriba. Pero todavía no lo acabo de grabar. Cuando ya lo acabe de grabar. Pues les traeré el siguiente video. Y así seguiremos. Por aquí tengo otra laptop. Esta no es mía. Sí es de un primo. Aquí está el arcade. Que hice en un tutorial anterior. Sí. Un mini tutorial que hice el arcade. Con una tablet. Que por cierto. Todavía funciona. Me da un poco de pereza sacarla. Así que no creo que se las indique. Un poco de mandos. Discos duros. Que nunca faltan. De 80. 160. Y 250. Que son los que suelo utilizar en mis multijuegos. Aquí tengo un poco de mainboards. Que tengo que montar. Este es otro escritorio. Otro banakel. Que tengo que sacar. Porque tengo muy saturado. Y quiero darme más espacio. Voy a ver si todo esto me subo al taller. Lo que pasa es que en el taller. Como también se tiene una carpintería. Se ensucia todo de polvo. Por eso es que. No suelo trabajar mucho. Más llevo las placas ya listas. Y las instalo allá. Fuentes de poder. Por allá hay un mando. Un mando doble. Que viene con una Raspberry Pi interna. Este todavía lo tengo ahí parado. Hasta ver si la utilizo. O lo vendo. Todavía no sé. Máquinas arcadas no las puedo indicar. Porque esas las tengo ahí arriba en el taller. Tal vez en otro futuro video. Y por acá. Como pueden ver. Tengo. Mi máquina de Dragon Ball. Dragon Ball Fighters. Solo que se me quemó el monitor. Creo que les había contado anteriormente. Se me quemó el monitor. Entonces lo mandé a reparar. No sé si se ve. No se ve muy bien. Bueno. Lo mandé a reparar. Y me he olvidado de irlo a ver. Entonces. Me falta ponerle el monitor. Para volver a habilitar a la máquina. Solo eso. Porque el hardware ya se tiene internamente. Luego por acá. Tengo un poco de cosas. Dentro de ese armario. Cositas que son más herramientas. Teclados y cosas así. Hay un trapo sucio. Un monopolio. Más juegos. Por arriba tengo un Play. Creo que está por ahí arriba. Sí miren. Ahí está el Super Nintendo. Por ahí tengo el Playstation 3. Por ahí un Infocus. Un Playstation 1. Por ahí tengo el Play 4. O sea prácticamente están ahí guardados de adorno. Porque no los utilizo casi. No hay mucho espacio en realidad. Esa es la falla. Y por aquí tengo ropita de mi hija. Que no les voy a indicar. Y creo que prácticamente eso es todo. Como pueden ver. Es un lugar pequeñito. No tiene la mayor cosa. Y aquí es donde yo suelo trabajar. Voy a ver si instalo. ¿Qué me dicen ustedes? Instalo estos para que se quede más bonito. Lo de los caballeros de Zoríaco. Y creo que nada más. ¿Qué creen que harían ustedes? Bueno me hace falta la silla en realidad. La silla me hace falta. Porque a veces ya me duele la espalda. Pero por gastar en otras cosas. Pues no me la he comprado. Por cierto. Aquí tengo el mando para configurar. Ya que tengo una distribución única de botones. Casi siempre configuro con este mando. Bueno. Tengo una distribución única de botones. Es para los multijuegos. Que son para negocio. Luego para los multijuegos. Con un máximo arcade. O otro tipo de multijuegos. Tengo otra distribución. Que ya. Tengo otros mandos arriba en el taller. Entonces prácticamente. Yo paso aquí trabajando. Me doy la vuelta. Trabajo acá. Acá está el otro PC. ¿Sí? También tengo aquí una pantalla de 21 pulgadas. Me parece. Y con una silla de pica. De plástico de estas. Ah cierto. Aquí tengo un monitor. Este es un terver. Este es un televisor. Este quería ver si yo lo monto. Acá. O si no. Porque a veces me hago bolas con ese monitor de allá. Entonces quería montarlo por acá. Así como vertical. Para poder ver mejor. Todavía no sé qué hacer bien. Pero eso todavía más adelante. Porque cuando. Si es que hago la mesa más larga. ¿Sí? Que se larga hasta por acá. Como les comentaba al principio. Sería lo mejor. Creo que sería lo mejor así. Y ya. Prácticamente esto es todo. No tengo más. Dejenme en los comentarios si quieren que les dé un tour. Tal vez por mi taller. Que creo que está hasta arriba. Así que tendría que ir a arreglarlo. Por cierto no tengo cortinas. Estas son unos pósteres de unas bandas favoritas. Estas son de Metallica. Estas acá es de Slipknot. Tenía otras más. Pero se me perdieron. Oh. Aquí tengo el mando también que hicimos. Que tiempos que no lo he utilizado. El mando que hice en el mando. El mando que hice en un tutorial de cómo crear tu mando arcade desde cero. Pues ya pueden ver que este es muchísimo más grueso que los mandos que ahora distribuyo. Estos mandos solo miden 6 centímetros. Son súper pequeñitos. Son súper pequeñitos en realidad. Bien angostos. Mira la diferencia de estos. Esto que este es pequeño relativamente. Este creo que mide 10 centímetros o 9. Me acuerdo bien. Y estos solo miden 6. Así que ya ven. Voy a dejarlo acá arriba. Otra vez. Y creo que nada más. Creo que eso sería todo. Por aquí las palaquitas o los discos duros. No sé. Si tienen cualquier pregunta déjenme en los comentarios tu pregunta. Tu consulta. Y nada más. Espero que me apoyes. Que me sigas apoyando con tus suscripciones. Tus likes. Compartir y todo eso. También déjame comentarios. Que eso ayuda bastante el canal. Los comentarios. Para seguir trayendo más contenido. Muchas gracias otra vez. Y bueno. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué tal ese súper mega tour? En esta inmensa oficina o taller. Como pueden ver es un lugar pequeño donde trabajo. Pero bueno. Es un lugar que está en mi casa. En una habitación de mi casa. Pues que decidimos aquí con mi esposa. Adecuar aquí. Tenía otro lugar. Más abajo. Pero se cambió de situación. Hicimos otras cosas. Y me tuvo que subir otra vez para acá. En realidad aquí me siento muy cómodo. Ya que estoy cerca de mi familia. Y aquí trabajo más tranquilo. Lo ideal sería que tuviera tal vez mi taller aquí mismo. Entonces de esa manera no tuviera que trasladarme tal vez tan lejos. Tan lejos. Pero que ya algo a algo me cuesta trasladarme para allá. No es lo mismo que esté en tu misma casa. Y nada más. Ya conocieron un poquito más de mi taller. Si quieren más detalles. Tal vez algo en concreto que quieren que les hable. Tal vez de los videojuegos. O de algo que quieren que les hable al canal. Diferente. Tal vez que quieran que les hable. ¿Sí? Pues simplemente escríbanme en los comentarios. No se olviden. Muchas gracias otra vez por estar pendientes de todo el material que yo les comparto. Y de mis publicaciones ya sea aquí en YouTube. Facebook. Twitch. Ahora que estoy aquí haciendo los directos. No te olvides de seguirme en Twitch. Que por allá trabajamos también. Jugamos. Y nos divertimos. Pasamos un largo rato. Chévere. Sin más que agregar. Gracias otra vez. Mil gracias. Y me despido. Y nos vemos en el siguiente video. Y recuerda. Soy el Hendry. Y hasta la próxima.